La historia de Jesús García Cívico Perdón, presenté a Jesús García Cívico Que presenta Singular Lins de la colección de extraviosos y paisajes De Che Book Que presenta así a la ciudad de Llobre de Valencia Jesús, bienvenido Gracias Presenta primero Singular Y luego dentro del contexto de Che Book De contrabando de ediciones Muy bien, Singular es una novela breve Bueno, una novel Alcanzada a más de 100 páginas Se queda muy de Henry James, una novela Sí, nosotros tuvimos algún debate Sobre el género específico Sobre la naturaleza de una obra como Singular Que incluso si no estuviera dividida en 100 apartados Podría ser considerado un cuento largo Un novel, un cuento largo, una relación breve La verdad es que habrá todas las descripciones Sobre la naturaleza del género Pueden ser interesantes Pero no determinantes Entonces, Singular es una novela breve Una novela de ficción Una historia de ficción A mí que cuenta ¿Hasta dónde puede contar? ¿Por qué no desvelemos? Porque aquí nosotros tenemos nuestra oralidad O nuestra audiovisualidad Pero en definitiva lo que buscamos son lectores No desvelemos demasiado la trama al lector Porque hay que leer el libro Para mí es un desafío resumir la trama Porque las pinceladas que puedo dar de ella Sobre todo quizá que es una novela de personaje En el sentido de que se centra en un individuo O un tipo singular Que tiene un poder peculiar No muy estético Que consiste en la posibilidad de subir A voluntad los edificios históricos de la ciudad de Valencia La cubierta de Antonio Asensi Gallardo Ha salido a recoger un momento En el que el protagonista asciende por el Miguelete Con una suerte de baba que emana de sus porosidades Es capaz de volar bajo Pero no más de un metro sobre el suelo Y es por ello conocedor de las vidas Y de todo aquello que transcurre en el interior de las casas En una pesquisa que es también un poco De novela negra Hay un crimen pero no de seres humanos Pero todo muy distópico Sí Hay una especie de melancolía alegre O de tristeza alegre en el protagonista Que se pregunta continuamente por la naturaleza del mal Y tiene un rival ontológico que es Superman Porque le llama la atención de forma negativa De Superman el hecho de que él En la película de Richard Donner En la que vivimos todos en los años 70 Superman es capaz de regresar el tiempo hacia atrás A base de darle vueltas frenéticas a la tierra En dirección inversa Y entonces salva su amor Luis Lane Entonces la novela sobre todo reflexiona sobre En qué es un poder Y si no podemos regresar al pasado Y cambiar a título individual o singular Lo que uno A la columna de la tormenta O como humanidad Los desastres de la historia Que ya están todos en la novela Desde el holocausto a la esclavitud Nada sirve de nada Entonces pero Tiene un humor que yo creo que está presente ahí En el personaje y en la historia A pesar de todo Además hay referencias al cine Y hay referencias sobre todo a la literatura Que va desde Sebal Muy bien Que es un autor también fetiche Para muchos de nosotros A evidentemente a Marlon de Sandler Muy bien Efectivamente Yo considero a W. G. Sebal El escritor más interesante De final del siglo pasado Un escritor como has dicho Muy fetiche En el sentido que fue capaz de De integrar Muchos géneros La reflexión histórica La digresión La novela Y con una forma Muy trabajada Muy especial En la novela hay un círculo Un cenáculo De mujeres sebaldianas Que se pasan todas las noches Solamente examinando La literatura de Sebald Al que el personaje es invitado Pero es invitado Como un sujeto singular Según ella es incapacitado Para la poesía Y para escribir Solo es un tipo O un científico Entonces para las dificultades Resumir la trama Que te decía antes Quizás esa reunión De mujeres expertas En literatura Alemana Y Que divagan Sobre la literatura Es uno de los elementos De la novela ¿No? Presenta Chebux Ah, muy bien Yo estoy muy contento Con Chebux Porque es una editorial O una línea De una editorial valenciana Que es muy querida Al menos por muchos de nosotros Que es Contrabando Que en el sentido De que es una Una línea Chebux Dentro de una editorial Contrabando Que ha ido creciendo Hasta Proponer una línea De novela breve Chebux Es porque Está concentrada O centrada En autores valencianos Autores de novelas O de narrativa Que es capaz de llegar A más de 100 páginas Y tiene cuatro líneas Novela negra Un género más Imprescindible En el sentido Que es más difícil De casillar En otros géneros Una que se llama Music Freak and Music Y abrimos O abren Una cuarta con mi título Esa cuarta línea Es Extravíos y pasajes Que yo creo que Está destinada A novelas Y a obras Que Un poco más libres En la forma Que incluyen Pues de la digresión A Extravíos A los fronterizos Extravíos 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 Y pasajes Muy benjaminiano Esto Y Chebux Es eso Literatura De Valencia O de valencianos O de autores Que viven en Valencia Autores de novelas Y con cuatro líneas Que ahora lo que esperan Es Según Escuche Con razón Al editor Según dos títulos Creo que Se han abierto Cuatro líneas Pero todas Tienen un título Y ahora Esos segundos Títulos Se han esperado Segundos títulos Hay los autores Si es una invitación Autores De momento Nos quedamos Con Singular Jesús García Cívico Ha sido un placer Hablar contigo Haber presentado Esta novela Aquí en la Feria Del Libro de Valencia Y sobre todo También haber presentado La colección Extravíos y pasajes De Chebux Muy bien Larga vida Larga vida Singular Larga vida Chebux Si bueno Y a la Feria de Valencia Y a todo lo que hacéis Vosotros Y a la Feria de Valencia Y a Sebal Sebal Seguiremos leyendo Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video.